Diversiones Piero va a sortear una máquina arcade para uno de ustedes Hola mis gamers, yo soy Galmar Yo soy Piero, hoy vamos a ensamblar una máquina arcade de cero ¿Cómo están mis gamers? Muchas gracias por seguirme programa a programa Aquí estoy nuevamente con mi amigo Piero ¿Cómo están mi hermano? Todo lindo, bien, ¿no? Hace tiempo que no venías, te extrañamos ya David se ha preocupado tanto por mí Sé que el público nos extraña Y como están viendo hoy, vamos a presentarlo Estamos en el área de almacén Ustedes están viendo distintos productos que nosotros fabricamos Las novedades que tú estás viendo, ¿no? Realmente vamos a ver la máquina de que tenemos distintos productos, ¿no? Sí, y verdaderamente habían quedado muchas preguntas Desde el primer video que hicimos el año pasado El cual aquí abajo, si no has visto el primer video lo voy a colocar Para que te puedas guiar Y habían quedado muchas preguntas, sobre todo Piero Que me comentaban, ¿cuáles eran los tipos de palanca que utilizabas? ¿De qué material es el mueble? La calidad de los botones, el software, la computadora Y por eso es de que hoy día hemos venido aquí al almacén No a la tienda de Piero, sino a su almacén Que posteriormente también vamos a ver la tienda Porque quedaron esas interrogantes Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día, Piero? Hoy al público lo vamos a demostrar todo Cómo es la fabricación del mueble Qué producto se está dando en el enchape Cuál es el pegado Qué material se usa Y las palancas y los botones El joystick Y por qué me dicen que es la marca joystick O el sangua Y todas esas preguntas Vamos a aclarar al público Para que ellos sepan Cuáles son los productos realmente que es Para usar correctamente en la máquina arcade Para que puedas jugar muy bien, ¿no? Como para casa y para negocio Exacto, para los públicos, ¿no? Y aparte van a haber novedades y sorpresas Claro, muchas sorpresas, diversiones, Piero Y ya nos vamos a lanzar, ¿no? Perfecto Entonces, ¿qué te parece Si vamos a ver el ensamblado? Exacto Bueno, mis amigos Y acá ya nos encontramos En el almacén de Piero No, está en el segundo nivel No, Piero Claro, claro A ver, coméntame, Piero La verdad que estoy viendo Las carcasas Cuéntame cómo es el proceso Del ensamblaje de acá De las máquinas arcade Mira, nosotros para fabricar los arcade Por ejemplo Para que sepan cómo se fabrica un arcade Como ustedes ven Estamos en el tema de almacén Porque acá tenemos la fábrica Que está en la avenida Argentina Acá ya viene la máquina Casi semi-terminada Como acá, a verlo tú, por ejemplo Esta es una máquina, por ejemplo De 43 pulgadas Por ejemplo Esta es una máquina de 32 pulgadas O sea, cada máquina Tenemos distintos tamaños y modelos Como usted está viendo Acá está medio terminado Como dice, ¿no? Están a... Son los pedidos que llegan Y para este, por ejemplo Es una máquina de 24 pulgadas Y algunas también las ensamblan aquí Exacto Nosotros fabricamos También ensamblamos acá Ahora ¿Cómo se usa? Muchos clientes preguntan Oye, Sergio ¿Cómo... Con qué madera lo fabrican? Sí, porque de repente Se puede apolillar No sé Estoy preguntando No te sabría decir Ajá Claro Por ejemplo En este tema Lo que es para los arcades Es un clásico Que se usa aglomerado 15 O también usamos 18 Depende del cliente Pero el clásico Es aglomerado 15 Aglomerado Ese es el tipo de... Exacto De madera Aglomerado es el producto peruano Que es mucho más resistente Que los importados Entonces por eso Que nosotros usamos este producto Ahora ¿Qué es este de acá? Exacto Mira, voy a mostrar por ejemplo Esta es una de 15 pulgadas Los cortes La cantidad que ustedes pueden hacer De repente Como quieren hacerla ¿Qué usamos? Por ejemplo Acá una vez al armado De la máquina Llega la otra parte Que es el enchape Si tú te das cuenta Mira, ve Sí, claro Este es este Bastante Tiene un relieve Bastante tosco Exacto Por ejemplo El personal El tema Lo que es enchape Todo esto Puedo hacer de acá Ellos lo hacen El pasado Para dejar liso Una vez dejado liso Recién pasa El modelo enchape Que acá Ya tú ves El enchape Y luego Si tú ves Acá tiene un contorno Determinado Filo en T Que para que la máquina Salgue el acabado Perfecto Mira Los acabados Que sale Totalmente Acabado Todo día Listo Para que acá Por ejemplo Se encaje Uno de 43 pulgadas La máquina Está diseñado Y este es el enchape Ahora Esta es la que nosotros Usamos para el tema De lo que es enchape Por ejemplo Esta es la Melamine Que se usa Que también es El producto Es muy resistente Para el uso Para el tiempo O sea Resistente Porque Lógicamente Lo llevan para casa Para el negocio Lo que el cliente Desea Entonces Ahora El color Que tú quieras Lo puedes usar Y acá Tienes ya Uno que ya Van a estar terminando De ensamblar Este No quiero Por ejemplo Esto Mira Como te digo Mi personal Por ejemplo Esto ya Dejo Listo Ellos Ya van a incorporar Por ejemplo Esto ya viene Mira Si tú Les das cuenta Esto va Listo Para que ellos Puedan incorporar En el esto Y quedan Preciso En el esto Ahora La pregunta Sería ¿Cuánto tiempo Demora En ensamblar Toda la máquina Toda la máquina Nosotros Por ejemplo Son 7 días De fabricación Desde el inicio Del depósito Como los clientes Desean ¿No? Es 7 días ¿Por qué? Porque Pueden ser De los días Que por ejemplo El tema de fabricación Al paralelo Se hace el tema Del pegado En el sticker El diseño También de la máquina Del tema De los stickers Porque si no No te saldría Muy correcto La máquina Son 7 días 4 días De fabricación Y 3 días De prueba Ya ¿Para qué? Para nosotros Hacer el video De repente El cliente También acá en Lima Siempre hay mínimo Dos días De prueba Una vez Terminado La fabricación De la máquina Para que nuestros clientes Ya estén tranquilos Ya la máquina Pasó todas las pruebas De calidad Ya se entrega al cliente Ya Y esa es la sierra Donde cortan las Exacto Por ejemplo Esta es una Sierra por ejemplo Que es Normalmente ya Como tú estás viendo Acá es simplemente Los acabados Cosas chicas Que hacemos en la empresa ¿No? La fábrica principal Está en la Avenida Argentina Donde ya Todas las plataformas De la máquina Están allá ¿No? Pero estas son las que se usan Para los cortes Lo que quieran De la máquina En la fabricación ¿No? Cuéntame Piero ¿Y ahora qué tenemos aquí? Por ejemplo Esto es Una vez Como ya les acabo De explicar Una vez que ya está Todo el enchapado Todo el esto Va a la siguiente etapa ¿No? Porque ya de una vez Esto Se hace todos los diseños Ya llegaron los diseños Nuestro personal En diseño Se encargan a diseñar Todo el diseño Que el cliente quiere Y como ellos desean ¿No? Es personalizado Sí Acá veo de Pokémon Creo que Smash Bros Claro O sea Fox Creo Exacto Entonces este Nuestro cliente Que es muy especial Y nos piden eso ¿No? Eso es lo más importante Que nosotros diseñamos Y nuestro personal En diseño Ya se encarga De diseñar Luego ya sale Aquí la máquina Una vez que ya tenemos Todo listo Se empieza a proceder Del pegado Encima del enchapado Ah ya Y que me mencionaste En el video anterior ¿No? El cual aquí abajo También lo coloco Para los que no han visto El primer video Me habías mencionado Que también puedes hacer Diseños personalizados De repente Mi foto familiar ¿No? Claro Exactamente Y la empresa Tenemos un área En diseño exclusivo Que nuestro personal En diseño Se encarga De diseñar tu máquina Una vez que está listo Te la pasa la información A pruebas Y se hace Se procede a La impresión La impresión Y ahora vamos a pasar A pegar ¿No? Claro Vamos a pasar A la otra etapa Que es lo pegado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Trabajado bien, bien, ocho a nueve meses. Esto te va a pasar el año. Eso te va a pasar el año. Te va a pasar el año. Y la pregunta es, ¿tú también vendes los accesorios? Todos los accesorios nosotros importamos, tanto la palanca, botones, todo lo que es accesorio, ¿no? Como nosotros fabricamos, importamos el producto. Ahora sí, Piero, el plato fuerte, las palancas, ¿no? Claro, hay muchos clientes que preguntan, ¿no? La verdad, nosotros también nos llegan distintas preguntas y a veces hay mucha desinformación, ¿no? Porque ahora vamos a aclarar ese tema, ¿no? Por ejemplo, hay muchos clientes que me dicen, Sergio, ponme Sangua o ponme distintos productos que hay en el mercado, ¿no? El Yossi, que es recontra comercial. Sí, yo he escuchado Sangua. A ver, coméntame cuántas marcas, no sé, hay en el mercado o con cuáles son las que trabajan aquí. Por ejemplo, la marca Sangua es muy conocida, ¿no? O sea, es una marca muy conocida de buen producto también, pero generalmente está hecho para casa. Generalmente está hecho para casa. Ahora, para negocio, por ejemplo, el Yossi, que es el comercial. Que es este de aquí, me imagino. Claro, es a nivel mundial el Yossi, o sea, no es solo en Perú, en distintos países, que es recontra comercial. Generalmente para negocio. ¿Por qué? Porque está hecho para trabajo. No es que el Yossi, la que me estás preguntando, por ejemplo, la Sangua, es mala. Sino es muy buena, pero generalmente para casa. Ahora, por ejemplo, acá hay una, el que tenemos el modelo Sangua. Muchos clientes lo preguntan, nosotros vendemos el producto. Este es el modelo Sangua, si tú estás viendo, ¿no? Sí, claro. Pero si tú te das cuenta, es distinto. Es más para uso doméstico. Exacto, más hecho está para casa, ¿no? Pero si tú lo quieres para tu casa, o más resistente, más duradero, ojo cerrado. Si mi hijo va a golpear bastante. Claro, no está ahí. Vamos a romper la máquina, cabrón. Lo van a estar dando duro y tiene que ser, lógicamente, el tema de lo que es el Yossi. Porque la verdad que es, mira, a ver, si tú te das cuenta, esto ya está diseñado, por ejemplo, para trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahí agarras, tienes todos los, que se la, ¿no? Sí, este ya viene armado y este viene totalmente desarmado. Se tiene que armar y todo el esto, ¿no? Y así es el armado, una vez que está el armado, ya incorporas. Como tú me comentas, también venden esto, ¿verdad? Claro, exacto. ¿Sabes aproximado el precio? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un costo de la de acá, este es producto que te cuesta en 50 soles. Y la de acá te cuesta... ¿El par? El par, el par. Y esta de acá te cuesta 70 soles. 70 soles. Que es el Yosti, sí. Que este es el que dura más, ¿no? Exacto, exacto. Y cada cuánto se le tendría que dar mantenimiento una vez que yo ya tengo mi máquina arcade a los Yosti. Porque sé que las muelas creo que se van carcomiendo, comiendo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el Yosti se hace el diagonal. ¿Por qué? Porque el Tekken, el Kino Fighter, se hacen muchas bolas. Es un juego muy tradicional. No solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para esto se hace el diagonal, para que la máquina... A ver, mucha gente dice que está bien la palanca, pero el simple hecho que no lo has puesto el diagonal, no te trabaja correcto. Al no hacerle el diagonal, la máquina no te va a trabajar correctamente. Entonces, esa es la clave. Ahora, como te digo, ¿no? Esa es la duración. El diagonal. Esa es la duración. colocados no está desde que ya está un poquito más avanzada pero está el cascarón nada ni la pantalla todavía faltan algunas cosas ahora que vamos a proceder por ejemplo ahorita lo voy a hacer incorporar la pantalla para que tú veas la pantalla es totalmente sencillo por ejemplo es una pantalla de 24 pulgadas mira ve usamos que la marca funda ya depende el cliente como lo desea no a samsung elgi depende el cliente como lo desea con uno con qué marca quiere trabajar depende de la resolución exacto entonces es una pantalla led por ejemplo de 24 pulgadas ahora ya la máquina está diseñada simplemente para que tú puedas incorporar lista y ya queda la pantalla ya queda lista entonces una vez que ya tú estás bien incorporado está ya la pantalla proceden al seguro de la máquina que ya va quedando listo entonces por ejemplo en este caso ya ellos ya aseguran va bien asegurado acá una vez que está listo proceden a lo que es el esto por ejemplo va para la parte de abajo y vamos a enchufar el cpu no está el cpu ahora una vez que ya tú tienes el esto ya tienes la pantalla mira ve para que tú veas que la máquina ha encajado porque la plataforma están listas están hechas ahora el otro por ejemplo el tema para que tú puedes incorporar es si tú ves ya están los botones incorporar y hicieron los huecos ya está listo simplemente incorporamos acá por ejemplo es totalmente sencillo el sistema ya para nosotros por la experiencia que nosotros tenemos no incorporamos entonces ahora vamos a colocar los joystick no claro ahora vamos a colocar que yo estoy que no te acabo de decir nosotros que trabajamos con él no el que aguanta bastante realmente es está diseñado para trabajo no entonces por eso que nosotros trabajamos con esta marca que es muy reconocida el cipi ahora agarra como trabajas en el este no como la colocas por ejemplo no nosotros ya tenemos todo listo se incorpora el sistema incorporas con el botón una vez que incorporas aseguras la palaña es totalmente sencillo y Increíble, diseñada. Ahora muchos clientes nos preguntan, oye Sergio, cómo es el tema de lo que es la palanca, lo que acaba de decirme tú, oye, ¿cómo es por qué las palancas no agarran bien las bolas, las patadas, los puñetes, el diagonal? Este es el problema, le vamos a dar acá un regalo al público porque la verdad que le vamos a dar un regalo muy grande para ellos para que si tienen su máquina, si quieren tener el tema cómo trabaja realmente la palanca. Todas las palancas, si tú ves como son nuevas, vienen rectas. Y todos los diagonales en cualquier juego, Tekken Taki, No Fight, todo lo que se trata, trabaja en diagonal. Por eso que yo te acabo, Sinti, en tu video que tienes un, mira a ver, esta es la forma que trabaja correctamente la palanca. O sea, se tiene que doblar un poquito. Claro, ¿por qué? Por el tema de los diagonales. Ahora sí, mira a ver, una vez teniendo esto. O sea, antes esto estaba recto, ahora lo has doblado un poquito el fierro para que pueda agarrar bien los diagonales. Exacto. Entonces, en algunas ocasiones del juego tú vas a tener que no te agarra bien, este es el detalle. O sea, la clave es eso. Esa es la calibrada. Exacto, esa es la calibrada. Muchos lo dicen, no, ahí está mal la palanca. Pero esa es la calibrada, que pocas personas lo saben, ¿no? Y a veces por eso lo traen para servicio técnico. Sí, para servicio técnico lo traen, ¿no? Entonces, pero ya lo, ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya con este video estamos aclarando unos puntos que es claro. Ahí ya tú ves que la máquina está armada. Sí, claro. Y ahora, este, creo que vamos a pasar con el tema del CPU, ¿no? Sí, sí. Que varios se habían estado preguntando eso, ¿no? Este, Piero. Entonces, a ver, vamos a ver la parte posterior para ver el CPU. Y bueno, Piero, acá coméntame, este, ya tenemos el CPU, ya que previamente entornillado, ¿no? Empotrado. Y cuéntame, no sé, hay varias preguntas, como por ejemplo, saber qué modelo de CPU es, qué cosa es esto que también está aquí que lo acabas de colocar. Coméntame un poco este, Piero. Sí, mírame, como tú estás viendo de la máquina, ya ahora estamos viendo en la parte posterior donde ya está instalado el CPU. Esto lo que usted ve es una, es un interfase, que ese interfase hace que las palancas pueden trabajar a todos los botones, las palancas y transmiten a lo que es el CPU para el tema de los juegos. Convierte, por ejemplo, el tema de la palanca, los botones y todo está ahí en el sistema de interfase. Y, lógicamente, ahí ya pasa lo que es el CPU, ¿no? Ahora, dentro del CPU, por ejemplo, ya tenemos el disco duro, almacenó todos los juegos incorporados en el juego. Entonces, ya va 52 plataformas en el sistema, ya va todos los juegos incorporados para que pueda salir en el sistema del juego, ¿no? Ahora, nosotros trabajamos, por ejemplo, con una, generalmente trabajamos con la placa Intel, que es una placa realmente súper buena para lo que es el tema de los juegos. Hay distintas placas en el mercado, pero no todas las placas es compatible con el sistema. Muchas personas dicen, oye, yo pero tengo última generación la placa y... Pero que esa placa no tiene salidas para el sistema o también tiene errores en el sistema, los juegos bloquean y muchos XX problemas que se presentan. Pero ya por el sistema de nosotros, que ya por la experiencia nuestra, es una placa que trabaja correctamente, está diseñado para el juego, entonces no crea problemas. Sí, claro. Y coméntame, ¿qué modelo de CPU es? ¿Es una i3, no sé, i5, i7? Por ejemplo, normalmente nosotros usamos del i5 para arriba, ¿no? Increíble. Muy bien, y ahora creo que vas a proceder ya a enchufarlo, ¿no? Este... Claro, ahora mira, vamos a hacer esto, este es un cable que va al sistema de que pasen los 5 voltios y 12 voltios. Entonces, esto se instala, una vez que ya esto transmite el juego, ya está listo. Ahora, una vez que está, pasamos el HDMI, incorporamos en el sistema, que acá está el HDMI, para que puede, ¿no? Trabajar ya en el sistema, una vez que ya está acá. Luego aseguras en la... La fuente de poder. La fuente de poder. Y luego las instalaciones, como ya tú estás viendo, ya todo está listo, listo para, ¿no? Para el ensamblado. Una vez que ya está listo, se va a hacer la prueba, ¿se ven? Y ahí está todo ya instalado. Instalado previo. Y toda la máquina ya. Y muy aparte de esto, tiene un ventilador independiente, que puede estar todo el día prendida la máquina. Ah, ya. Este es un ventilador muy aparte de la computadora, que está diseñado exclusivamente para mantener frío todo lo interno. Para que extraiga y saca, ¿no? Para que no se calienta, recalienta la máquina y tenga los problemas. Que se puede prendir, ¿no? Exacto. Muy bien, Piero. Y acá ya tenemos la máquina ya terminada y culminada, ¿no? Este ya es otro modelo que ya tenías previamente preparado, ¿no? Coméntame cómo ya está terminada, culminada, ya con todos los acabados, cuántos juegos hay. Por ejemplo, ¿no? Ya como tú estás viendo, ya tenemos varias áreas donde ya acá, por ejemplo, tenemos una máquina exclusivamente para barbería. Este es para un cliente que nos manda a fabricar. Como tú estás viendo, este es exclusivo para barbería. Sí, te dice Barber Shop, ¿no? Claro, o sea que, ¿no? Te estás dando cuenta que nosotros fabricamos personalizado, ¿no? Como tú estás viendo, los acabados nuestros son totalmente personalizados, ¿no? Ahí está, ¿no? Para toda la barbería, la Barber Shop, ahí está. Claro, o sea que pasa que muchos clientes me preguntan, oye Sergio, mientras mis clientes están ahí sentados, este es un negocio muy rentable para las barberías. Y nosotros diseñamos de acuerdo a tus barberías y todo, ¿no? Ahora, voy a demostrar, por ejemplo, el tema de los juegos que realmente es, en toda Latinoamérica el juego es muy comercial, ¿no? Y no solo en otro país. Entonces, por ejemplo, esta es una máquina que viene de 52 plataformas. Que tiene todo, realmente, todos los juegos clásicos, antiguos, intermedios, ¿no? Todo el Play 4, Play 3, Play 2, y todos esos tipos de juegos que tú lo vas a encontrar dentro de nuestras plataformas, ¿no? Ok, y yo creo que ahora también vamos a pasar a mostrar una sorpresa que tiene Piero, que nos va a enseñar a continuación. Así que, vamos a ver. Y cuéntame, Piero, ¿qué tenemos acá? Acá tienes una moto para que tú pongas a tu negocio, abrir un local y versiones Piero de asesora, ¿no? Y nosotros fabricamos estos tipos de máquinas en el Perú. O sea, nosotros somos fabricantes directos. Pueden hacer sus pedidos, personalizarlos y todo el asunto que tiene que ver con las máquinas de moto, de carro. Como tú estás viendo, ¿no? Ahora hacen simuladores. Esos son simuladores de moto. Sí, claro, ¿no? Y la verdad que estoy sorprendido porque es la primera vez que veo, ¿no? Que ahora haces los simuladores de vehículos porque anteriormente solamente hacían las máquinas de arcade, ¿no? Y, por ejemplo, coméntame acá, Piero, ¿cuánto tiempo toma hacer este diseño? Todo lo que se trata de simuladores o mesa de hockey, nuestra fabricación es mínimo 15 días a un mes. ¿Por qué? Porque son máquinas grandes que se tienen que probar. Una vez terminada la fabricación, se pasa al tema de, ¿no? De lo que se trata ya de probar la máquina durante una semana para que se pueda ir a distintas provincias o fuera de nuestro país que tenemos clientes en el exterior, en distintos países que tenemos, ¿no? No solo si tú estás viendo otro simulador, vamos a ver otra máquina que es la de carro. ¡Claro! Otra sorpresa más. Ya, a ver, vamos a ver. ¡Guau, Piero! Y esto es lo nuevo que has traído, ¿no? Claro, como tú estás viendo, nosotros tenemos ahora, vamos a hablar del simulador de carro, ¿no? Que es muy tradicional, muy comercial en Latinoamérica, en nuestro país o en todo el mundo, ¿no? Porque es un juego realmente comercial. Entonces, la empresa ya está fabricando en distintos tipos de modelos y tamaños. Y fabricación de acuerdo al modelo, al gusto de nuestro cliente. Ah, ya. Y una pregunta aquí. No solamente es este simulador, sino que puedes hacer otros simuladores de otros juegos de carrera, ¿no? Exacto, exacto. Ah, ya. A gusto del cliente, ¿no? Exacto. Sí, miren, y la verdad que todo el simulador hecho con finos acabados, ¿no? La verdad que muy bueno, ¿no? Ahora estás trayendo esto y el simulador de la moto, ¿no? Claro, o sea, tenemos no solo eso, como te acabo de comentar, nosotros fabricamos distintos productos. Y es un juego que realmente es muy, muy bonito. Si tú tienes un centro comercial, un local que quieres abrir, o cualquier negocio que quieras hacer, ¿no? Ajá. Diversiones, Piero te asesora. Y adicionalmente también hay otras maquinitas, ¿no, Piero? Claro, ¿no? Como tú acabas de ver, nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es entretenimiento en el Perú. Si tú estás viendo, este va para hacer un negocio, un local, quieres abrirte, entonces, diversiones, Piero, como te digo, quieres abrir un local, todo el local te implementamos. Digamos, en la entrada de mi negocio puedo poner esto para los niños, eso. Claro, o sea, si tú tienes una pollería, una botica, una tienda, es un negocio adicional al ruro que tú tienes. Claro, y acá tienes las máquinas clásicas que hacen gastar bastante dinero, ¿no? Claro, ¿no? Para sacar alguna sorpresa, ¿no? O equis cosas, ¿no? Sí tienen ahí. Claro, acá tienes una máquina que realmente, si tú tienes un local, quieres abrirte, la rentabilidad es muy buena, es un 80 a 70% margen de rentabilidad. O si no quiero perder, me puedo comprar la máquina también, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver otra novedad que ha traído. Y también aquí tienes las máquinas de los dulces, ¿no? Claro, por ejemplo, estas son unas máquinas que están diseñadas, si tú tienes una botica, una tienda, quieres incorporar este negocio. Nosotros, por ejemplo, te enseñamos cómo es el negocio, ¿no? Y todos los días, por ejemplo, de 3 a 4, tenemos asesoramiento exclusivo para nuestros clientes. Pueden aseparar su cita, es de lunes a sábado, de 3 a 4. Ah, ya, sí, ahí tienes, este, para poner los chicles, ¿no? Sí, miren, ahí están todos los modelos, acá como para los venancios. Mira, si tú estás viendo, mira, tan cuando una mezcla de hockey, que es fabricación nuestra, pueden personalizar su diseño de acuerdo a cómo quieren ellos, es una mezcla muy tradicional, ¿no? Que realmente es muy conocida en otro país, en Latinoamérica, ¿no? Esta es la que el giro, el disco, trabaja con aire, creo. Claro, claro, mira, ahí están jugando mi personal, están probando cómo trabaja realmente el juego, ¿no? Ahora está fabricando bastantes modelos. Claro, lo que pasa es que es de acuerdo a nuestros clientes, qué es lo que quieren y nosotros lo fabricamos, ¿no? Muy bien, mis amigos, ¿no? Entonces, ya culminando el video, la verdad que he quedado bastante sorprendido porque he aprendido un montón, Piero, el día de hoy, cómo ensamblar una máquina, qué calidad de palanca, botones utilizas, el laminado desde cero que has mostrado aquí en el video. Ahora, coméntame nuevamente, porque hay nuevos usuarios aquí en el público, ¿dónde están ubicados este perú? Nosotros estamos ubicados en Lima, Perú, estamos en 736, cercado de Lima. Esta es nuestra ubicación, debajo de este video van a salir nuestros números telefónicos, la dirección, para que ustedes puedan ver todo el producto que nosotros fabricamos, ¿no? Y ahora, me comentabas algo del delivery, ¿no? Claro, justamente, Galmar, para tu público, para el público nuestro, todo Lima, delivery gratuito. Y otra cosa que es más importante, ¿no? Diseño personalizado, no hay ningún costo adicional, el mismo costo pagas. Y las máquinas arcade, ¿desde qué precio hay? Recordando, el más económico, la máquina arcade más económica, ¿cuánto está? Por ejemplo, la más económica está en 2450, esa es la más económica en arcade de 21 pulgadas. De ahí varían de acuerdo a los tamaños y la plataforma de los juegos, ¿no? Y los acabados, ¿no? Exacto. Y los acabados. Voy a dejar aquí abajo toda la descripción para que ustedes, mis amigos, puedan hacer sus pedidos. Claro, eso es, ¿no? Como ustedes han visto desde el tiempo que han venido de Galmar, la verdad que hoy la empresa está en crecimiento y la fabricación de distintos modelos que fabricamos nosotros. Ustedes han visto ya todas las plantas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hoy te voy a mencionar algo que me estaba olvidando, ¿no? Para dar una sorpresa a tu público. Ese público que nos sigue, tanto a ti, tanto a Diversiones Piero, ¿no? Vamos a sortear este 28 de julio una máquina arcade para que... ¡Madre de Dios! ¡Qué chingahua! ¡Madre de Dios chingahua! Mis amigos, va a hacer Diversiones Piero va a sortear una máquina arcade para uno de ustedes. Y el sorteo va a ser el 28 de julio. Exacto. Muy bien. Entonces, mis amigos, les voy a explicar las bases para que puedan participar. En este momento, Piero, en sus redes sociales, va a compartir este video, el video de Galmar, del programa del día de hoy. Y lo único que tienes que hacer, obviamente tienes que estar suscrito a mi canal, tienes que darle like a este video, pero en el video que va a compartir Piero, que es este de aquí, el programa del día de hoy, lo único que tienes que hacer es darle, obviamente, like a su página de Piero. Tienes que comentar en el video, por qué te gustaría ganar la máquina de arcade, que va a publicar él en sus redes sociales, y etiquetar a dos amigos en los comentarios. Vuelvo a reiterar, tienes que darle like a su página de Piero, comentar el video que va a compartir el día de hoy, que es este video, por qué te gustaría ganar la máquina arcade, y etiquetar a dos amigos en el comentario, por qué te gustaría ganar. Y el día 28 vamos a hacer el sorteo con todas las personas que han comentado el video. Así que, eso sería todo con el video del día de hoy. Muchas gracias mis amigos, muchas gracias a mi hermano Piero, y no se olviden siempre de suscribirse a mi canal, activar la campana para que nos avise. Y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, seguirlo a Piero, a mi hermano Piero. Estamos juntos. Así es, y nos vemos hasta un próximo programa, y nos despedimos. Cuídense. Chao mis amigos. Gracias.